Este es un informe especial. Y mucha atención a este informe especial. A esta hora, la presidenta de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la alianciada Miriam Guzmán, sobre estas denuncias constantes que se han estado dando de empresarios, de dueños de restaurantes, de dueños de casas de habitación, que dicen que en su casa de habitación no está viviendo nadie y les llega el recibo como que si está viviendo alguien, es decir, le ya la misma cantidad. Empresarios que tienen cerrada su tienda, nos dicen que el recibo de energía les está llegando igual. Dueños de supermercaditos que no están trabajando y el recibo les está llegando igual. La pregunta es por qué, por qué esta situación de promediar la energía eléctrica. Buenas noches, alianciada. Muy buenas noches al enorme auditorio de HCH. Siempre es una valiosa oportunidad poder conversar con el pueblo hondureño a través de estos potentes canales de HCH. Efectivamente, el día de hoy escuchamos más de una denuncia al respecto. Inmediatamente nos hemos comunicado con el señor Ricardo Roa, que es el gerente para Honduras de la empresa HCH, y le hemos hecho un reclamo enérgico en el sentido de que deben de proceder de inmediato a corregir cualquier abuso que se pueda estar cometiendo a través de promediar consumo. No es posible que habiendo comercios que están más de un mes, que es lo que viene durando la cuarentena, sin operar, y que HCH se atreva a hacer un promedio de un consumo. Cuando recordemos, a HCH le estamos pagando mensualmente, puntualmente, por el servicio. Un servicio que, además de decir, es bastante caro. Lo mínimo que podemos esperar es que ellos cumplan a cabalidad. A HCH no se le está pagando para promediar ningún consumo. A HCH se le está pagando para que llegue al portón de su casa, haga la correcta medición y entregue el recibo de conformidad con el consumo, que ya sea el establecimiento comercial, la industria o la casa de habitación haya tenido en el periodo de medición. Así que tengan la plena seguridad. Repito, inmediatamente yo me comuniqué con el señor Roa, le di la instrucción en mi condición de comisionada presidenta de la Junta Interventora de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y asimismo siguiendo instrucciones del presidente de la República y ordenándole a HCH que pare los abusos en contra del pueblo hondureño. No más, HCH, no más. Cumpla lo que dice el contrato, preséntese en cada uno de los contadores que están instalados y haga la medición como corresponde. Y con este llamado enérgico, ¿qué significa? Es decir, ¿qué le ha dicho el señor Roa, gerente de la empresa de energía Honduras? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que ya recibieron el recibo con la misma cantidad a pesar de que no han utilizado energía eléctrica? Bueno, lo que él se comprometió es a corregir la situación y que en el próximo recibo de energía eléctrica va a salir correctamente la lectura y si procede como en efecto así procede el crédito por una medición de un consumo que no se ha tenido, entonces se procederá de inmediato a corregir la situación. Lo que él manifestó en algún momento a mí me resulta pues inaceptable. Les tocará a ellos justificar. Lo que yo debo de informarle al pueblo hondureño es que hemos procedido a exigir que se corrija la situación, no más abusos. A HCH se le paga un contrato, un contrato que además está a decir tiene prelación de pago. ¿Qué quiere decir eso? Que a ellos se les paga puntualmente. Por lo tanto, lo mínimo que podemos exigir y esperar como ciudadanía es que se haga, repito, la medición, no promedio. A HCH no se le está pagando por promedio. Desde que comenzó esta cuarentena, es importante mencionar, yo le vengo exigiendo a HCH que mande el listado de todos aquellos funcionarios de EH que son indispensables para mantener los servicios críticos de la institución y que conste, ellos gozan de total movilidad en el territorio nacional. Lo que sí se les dijo es que estaba suspendido únicamente dos actividades. Uno, el corte de energía eléctrica por mora, porque esa fue la instrucción que el presidente Hernández indicó, no cortes de energía eléctrica por mora. El resto de actividades, repito, de EH, están bajo las excepciones que desde el inicio se dieron. Por tanto, ellos no tienen ninguna excusa para no hacer una lectura apropiada del consumo que los hogares o las industrias estén en este momento trabajando, pues hagan. Porque al final, ese es el trabajo para el cual a ellos se les está pagando un honorario fijo que es bastante considerable. Mi última pregunta en relación a la empresa de energía eléctrica. El pueblo, en relación a lo que ha pasado en otros países, ha solicitado de que al menos tres meses no se les cobrara y que después esto se prorrateara por seis, por un año, por dos años. Y se le ha preguntado al gerente de la empresa de energía Honduras, el señor Roa, y él ha dicho que esa no es potestad de la empresa de energía Honduras. Tendría que ser la potestad o de la NE o de el Congreso o de otras autoridades, pero que él no tiene esa potestad. ¿Ustedes han decidido algo al respecto? Bueno, en honor a la verdad, esa es una realidad. No corresponde a EH determinar eso. Lo que sí es cierto y que tenemos que tener todo muy claro es que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tiene aproximadamente 84 contratos que le obliga a pagar mes a mes en un promedio entre 2.200 a 2.300 millones de lempiras por generación. Repito, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica paga a los generadores privados mensualmente entre 2.000 a 2.300 millones de lempiras. Por lo tanto, es una pregunta que también como pueblo hondureño debemos hacernos. ¿Qué va a pasar con esos contratos que actualmente están vigentes y que representan una carga demasiado onerosa para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y no solo para la ENE, para las mismas finanzas del Estado? Mi recomendación, como sería la recomendación del resto de mis compañeros e interventores, es que se debe de proceder a la revisión del costo que hoy por hoy la ENE está pagando a los generadores porque son los más altos de la región. No es posible, no es justo, no es lo correcto. Creo que debemos revisarlo. Son 2.300 millones de lempiras. Entonces, son dos preguntas que deben de estar muy, muy, muy vinculadas. Si se suspende el pago de la energía eléctrica a los hogares, a las industrias, al comercio, entonces, de algún lado deberá salir este dinero. Recordemos que en estos momentos la recaudación general de impuestos también ha decaído y todos los fondos que están ingresando están siendo destinados para salvar vidas y para preservar empleos. Por lo tanto, no tendríamos de dónde realmente pagar una factura mensual de 2.300 millones de lempiras a los generadores privados si se tomase la decisión entonces de suspender el pago de la factura que mes a mes recibimos en nuestros hogares. Yo aprovecho acá, herramienta CESEA, estos canales están vistos de HSH para decirle a la población hagamos un uso eficiente de la energía eléctrica. Hoy más que nunca estamos todo el día en nuestras casas. Todos están, de repente, con televisores encendidos, con aires acondicionados encendidos, con todas las luces de toda la casa encendida. En fin, estamos más bien generando una factura mucho mayor. Entonces, el llamado es, seamos prudentes, bajemos nuestros consumos, apaguemos las luces que no utilizamos, dejemos de estar utilizando para el caso, si no es necesario, los aires acondicionados o ventiladores, en fin. Así que todos estamos obligados en estos momentos a hacer ahorro y a hacer un uso eficiente de los recursos que se nos pone a la disposición. Sobre estos 84 que usted mencionaba, 84 contratos que tiene que pagar la ANE, por eso usted decía, si se suspende el pago por tres meses a la población, que se le suspende el pago a los generadores de energía, pero de inmediato los empresarios pusieron el grito al cielo y manifestaron que hay una deuda millonaria de un servicio que ya se brindó y que el gobierno no lo ha cancelado. Un informe especial. Sí, bueno, déjeme decirle que efectivamente uno de los puntos que nosotros encontramos cuando entramos a la ANE es que había una deuda anterior a junio del 2019, comprendía el año 2018, pero a partir de junio 2019 hasta la fecha se le venía pagando puntualmente a todos los generadores. Lastimosamente, este es el primer mes que no les pudimos pagar completo por una sencilla razón, se nos cayó la recaudación en aproximadamente 35%, por lo tanto tuvimos que hacer un uso eficiente, racional y transparente de esos recursos pagándole a cada uno de los generadores en función de los fondos que se tenían. Así que yo en ningún momento, y aquí yo quiero aclarar, Cecia y Pueblo Hondureño, en ningún momento he dado a entender per se que se debe de suspender el pago a los generadores. Más bien, les he dicho, ok, si se suspende el pago por servicios individuales, ¿qué es lo que entonces se va a hacer con las facturas de los generadores? Porque no solo podemos pensar en suspender el pago y qué vamos a hacer entonces con los 2.300 millones de lempiras mensuales que la ANE tiene que pagarle a los generadores. Hay que buscarle definitivamente una solución, porque insisto, Honduras hoy por hoy es el país de Latinoamérica que está pagando el costo más alto de generación de energía eléctrica. Bueno, solo en 30 segundos, abogada. Para los pequeños y medianos contribuyentes, se ha postergado hasta el 30 de junio las obligaciones de declaración y pago, hasta el 30 de junio, pero están pronosticando que la situación del COVID se va a complicar por más tiempo. ¿Van a postergarlo a un próximo mes brevemente, por favor? Bueno, estimado el licenciado Matamoros y Cecia, en el tema ahora de impuestos, recordemos que se pidió una serie de medidas de alivio, eso indica, y si usted me permite, nos repito, que para los grandes contribuyentes, que sabemos que tienen un músculo financiero suficiente, como para que en este momento sean solidarios con el pueblo hondureño, se ha establecido que su declaración y pago del impuesto sobre renta vence normal al 30 de abril. Esperamos, y también a un llamado de solidaridad a todos los grandes contribuyentes, donde radica el 65% de nuestra recaudación, que por favor pague puntualmente este impuesto, porque se requiere para cubrir las necesidades del coronavirus. Para los medianos y pequeños contribuyentes, como usted muy bien decía, se prorrogó ese plazo hasta el 30 de junio. Sin embargo, tienen un incentivo, que es una especie de pronto pago. Si quieren pagar ahorita en abril, se les va a reconocer un descuento de un 8.5% para todos aquellos pequeños y medianos que quieran adelantar su pago y hacerlo en abril. Me parece que es una oferta atractiva tener un 8.5% de ahorro en esto. Luego, recordemos, licenciado Matamoros y licenciada Cecia, que a partir de... Sí, a partir de... Creo que, bueno, es en referencia a la primer cuota hasta el 30 de agosto del 2020, la segunda cuota hasta el 30 de octubre de este año, y la tercera cuota hasta el 31 de diciembre. Estas son las disposiciones.